¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a probar un nuevo juego de androi llamado Dark Dead Mobile Empezamos marcando por aquí para comenzar Y ahora tenemos para aquí... Para elegir la clase, Slider o Vampiro Vampiro, venga Vemos ahí las habilidades del vampiro, marcamos Por aquí, tenemos ahí un asesino Una maga ¡Ay! Me mola la amiga esta Vamos a ir con esto Nombrecillo Aquí podemos modificar algo Las habilidades, lo malo Que están en chino, vete tú a saber Ah, está igual tiene mejor pinta esta, venga Vamos a probar Ahí la creamos Cerramos los anuncios Misióncilles, reclamamos Esto por acá ¿Qué más? Check-in Cero de tres Fuera Y fuera Ahí nos indican para mover a nuestro personaje Ya viene configurado Pablo Stiles, hay que decirlo Por acá Por acá, vale, queda esto ahí pendiente Ahí tenemos el minimapa Voy a ir saltando Más misiones Ahí se ha polémorfado y se transporta a un nuevo sitio Mataba a cinco enemigos A ver, dale Se atacan dos metros, un metro Se va para allí otra vez Ah, se teletransporta y le pega un poco al oponente Interesante Cuatro de cinco Listo Completado Nuevo nivel cene Esto me lo equipas Aquí hay una cajita A ver si eso nos da algo No sé si la puedes abrir Pegar No me vas a hacerle nada Vamos, nada Continúa Buffs No sé qué será todo eso Será un buff de vampiro Porque otra cosa No sé qué más tres Más tal Más tal Y más cual Como vemos El idioma Va a dar bastantes problemillas Creo yo Más misióncillas Sí, sí A primera vista Bueno Vemos que es un MRPG Sin mucha novedad La verdad Misión principal Misión secundaria Tenemos por ahí Ahí vemos Modo automático Bloqueado De momento Bueno, bloqueado Está haciéndolo todo Automáticamente Pero solo tiene Los golpes normales Que vienen siendo Estos de aquí Matar a siete enemigos Correos Correos Nada Este está completado Vente a entregarlo ¿Qué quiere por aquí? Modificaciones Luego aquí También deberíamos De poder ver Otras cosillas A ver A ver Por aquí Logros Desbloquean A nivel 10 Más ajustes Quería ver el tema De los gráficos No sé si será esto Sí, tiene que ser así Imagino que la derecha Será el tope Fíjate tú Mucha diferencia Yo aquí no noto nada A continuar Bueno, este vídeo Yo creo que lo voy a hacer cortito Más o menos Para saber de qué va el juego Ya lo vemos Hasta aquí Lo he dicho Mítico MRPG Sin mucha novedad Así a primera vista Habilidades Ahí tenemos Para Mejorada Ahí la mejoramos La siguiente a nivel 9 Esta Me dejan también mejorarla Vale, bien Aquí nos muestran La diferencia Entre el nivel actual Y el siguiente Y si queremos Poner aquí una habilidad Marcamos Y ponemos otra Segunda Y a seguir No tiene mucho más Y nada más ¡Nos vemos! ¡Chao!